hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer cromessier y me trae muy buenos recuerdos porque estuve de luna de miel en parís así que los ingredientes son cuatro lonchas de queso leche cuatro lonchas de jamón yor cuatro rebanadas de pan de molde harina queso rallado mantequilla y aceite de oliva para hacer el cromessier lo primero que hay que hacer es la bechamel echamos la mantequilla y dejamos que se derrita echamos un poquito de aceite y esperamos que se derrita ahora echamos la harina que son dos cucharadas soperas y se da un par de vueltas a continuación se echa la leche y se sigue dando vueltas ya está hecha la bechamel y ahora la apagamos del fuego y la dejamos reposar unos minutos se ponen las rebanadas de pan ahora se echa un poquito de bechamel y se extiende ya hemos hecho la bechamel y ahora vamos a poner las lonchas de queso y el jamón yor normalmente se pone uno de cada pero como yo soy muy espléndido voy a poner dos de cada hemos cogido otra rebanada y ahora volvemos a echar la bechamel por encima se extiende bien por todos los lados y se tapa y así con el otro también ya hemos acabado de poner las dos y ahora echamos bechamel por encima y lo extendemos ya lo hemos acabado de extender los dos cromessiers y ahora echamos queso rallado por encima y directamente al horno que ya está preparado a 200 grados tiene que estar 10 minutos ya han pasado los 10 minutos y ahí los tenéis ahora los vamos a emplatar vaya cromessier me ha salido amigos parece que estamos en París bueno amigos espero que os haya gustado el cromessier a mi me trae recuerdos muy especiales a que si bonita jajaja ay mi guapa jajajaja bueno ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós a mi me trae